Saludos, bendiciones desde Puerto Rico, aquí los pastores Otoniel y Omayra Font, gracias a nuestra gran familia de enlace, gracias por darnos esta maravillosa oportunidad en este ratito de poder compartir con ustedes en este tiempo tan especial que se ha ido separando para orar, para creerle a Dios por las peticiones del corazón de cada uno de ustedes. Y bueno, para nosotros siempre es un placer ser parte de la familia de enlace, de programas especiales como estos y de este tiempo tan bonito y tan maravilloso. Así que una vez más, gracias a ustedes allá, nuestra familia en enlace por darnos esta preciosa oportunidad. Como usted ve, me acompaña mi amada esposa en el día de hoy. Estamos aquí para compartir con ustedes unos minutos de fe y de oración, creyéndole al Señor por sus matrimonios, por su familia y declarando una palabra de bendición. Para nosotros siempre es un gusto poder compartir con ustedes a través de nuestra cadena enlace, donde hemos compartido por ya más de dos décadas. Hemos tenido la oportunidad de predicar muchos, muchos mensajes, pero el de hoy va a ser especial para ustedes que están casados, que tienen un matrimonio o quizás estás en un noviazgo, estás a punto de casarte. Lo que vamos a compartir contigo en el día de hoy va a ser de mucha, mucha bendición. Así que te invitamos a que nos acompañes durante todo este tiempo y también a que te comuniques para que podamos orar por ti y por tu pareja. Queremos que llames durante todo este tiempo, durante todo este segmento. Y por supuesto no queremos que tampoco limites tu petición de oración únicamente al aspecto de los matrimonios. La realidad es que sabemos que hay unas grandes necesidades que probablemente estás experimentando en tu vida o también tienes sueños y tienes metas. No siempre tenemos que orar única y exclusivamente por estar en problemas y estar en dificultades. Hay metas, hay sueños y nosotros estamos aquí como pareja en el día de hoy para orar por ustedes, creerle a Dios por esta nueva temporada en tu vida. Queremos exhortarte que aún desde ahora comiences a llamar, a escribir. Hay varios métodos a través de los cuales tú te puedes comunicar aquí a las oficinas de enlace, al ministerio de enlace en este ratito, en este tiempo que vamos a estar juntos con ustedes para que nos podamos conectar en fe. Así que ya sea, escribe a través del WhatsApp, llama, conéctate, no sé, la manera que quieras hacerlo a través del Facebook, a través de la página en el Internet. La forma que se te haga más fácil para ti en este momento. Nos gustaría saber de tu petición de oración. Quiero que sepas que a nosotros, gracias a Dios por la tecnología, nos informan y nos dejan saber la gente que llamó, los nombres. No te puedo prometer que vamos a ver todos los nombres con exactitud, porque la realidad es que a veces, en algunas veces, se retransmite. Y entonces, pues ya el poder mantener todo el ciclo de todos los nombres de todo el mundo se nos hace un poquito complicado. Pero sí, gracias al Señor, allá nos dan la oportunidad de ver los nombres de la mayoría de ustedes, de saber de qué país nos llamaron. Por lo menos podemos identificar. Llamó María de Venezuela, llamó María de Argentina, o José, y la petición que tiene. Y quiero que sepas que nosotros realmente oramos y le pedimos a Dios por cada uno de ustedes. Le creemos a Dios por ese milagro. Y que enlace hace un trabajo excepcional y maravilloso para poder también mantenerlos en oración, en intercesión, creyéndole a Dios por esas peticiones que hay en tu corazón. Pero queremos compartir la palabra del Señor en este ratito de fe. Queremos primordialmente hablarle a los matrimonios, poner en oración los matrimonios en el día de hoy. Este totalmente no es el tema de lo que voy a hablar, de lo que vamos a hablar. Digo, tiene que ver, pero en estos días mi esposa y yo hablábamos y yo compartía con un amigo pastor, el pastor Vladimir Rivas, acerca de algunos cambios quizás sociales que han afectado nuestras parejas, nuestra institución matrimonial. Y uno de los problemas más grandes que yo creo que llegamos a la conclusión en los días pasados es que se ha perdido el concepto de nosotros. Se ha perdido ese concepto de que el matrimonio es un nosotros. Y nos hemos vuelto una sociedad totalmente individualista, especialmente en el matrimonio, es lo tuyo, es lo mío, déjame ver cómo yo alcanzo mi meta, cómo yo alcanzo mi sueño, cómo yo alcanzo mi visión, cuándo me toca a mí, cuándo me toca al otro. Y perdimos de vista ese concepto de nosotros que es tan importante. Compartíamos los otros días que es bien curioso que hace muchos años atrás estaba nuestro televisor, no era tu televisor y el mío, era nuestro televisor, era nuestro teléfono, era nuestro auto. Y hermanos, la realidad es que antes por causa quizás de la, podemos decir, de la pobreza, o podemos decir de un poco la escasez económica, de la escasez de todo este tipo de tecnología. Y la escasez también de recursos. Antes en una casa podíamos tener un teléfono, primero eso era lo que te instalaban una sola línea telefónica, no existían los teléfonos celulares, no era como que cada quien tenía su propio medio de comunicación, sino que tenían que un teléfono en la casa, un teléfono en la oficina. Y la idea, ¿verdad? El punto que te quiero llevar es el hecho de que eso nos obligaba a compartir todos estos recursos, nos obligaba a sentarnos frente al televisor, al único televisor que había, y tener que todos escoger qué íbamos a ver familiarmente hablando. Era un solo teléfono que había que esperar que el otro terminara su llamada. Era un solo auto donde yo tenía que llevar a mi esposa y a mis hijos a la escuela o al trabajo. Hoy, por causa, en la mayoría de los casos, por causa de los buenos recursos que tenemos, y como tú bien dices, de la tecnología que ha mejorado, bueno, pues ahora está el teléfono tuyo, el teléfono mío, el carro tuyo, el carro mío. El televisor tuyo, el televisor mío. El televisor de cada niño, el televisor de cada joven. Y esto provoca que volvamos a, que tengamos esta idea quizás muy individualista y nos olvidamos de la función del nosotros. Y hoy mi esposa y yo, la pastora Mayra y yo, queremos sacar este ratito para orar por ustedes. Ustedes que hoy están en el mundo del matrimonio, en la esfera del matrimonio, están casados en el día de hoy, y que estás viviendo quizás un momento de desconexión, un momento de desunión, un momento donde en vez de estar más cerca, te ves más separado de tu pareja. Yo no sé qué es lo que ha querido intervenir en tu vida. No sé qué es lo que ha querido, qué es lo que ha estado entrando. No sé qué es lo que ha estado ocurriendo, que ha estado llevándote a ese estado quizás de separación emocional, espiritual, sobre todas las cosas, que lamentablemente eventualmente termina muchas veces en esa separación física. Pero hoy vamos a creerle a Dios por un milagro por tu matrimonio. Vamos a creerle a Dios por restauración matrimonial. Vamos a creerle a Dios por un milagro de salud, de sanidad, de provisión. Vamos a creer en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de la palabra del Señor, que nosotros vamos a ver cómo tu vida matrimonial se transforma, se cambia en el nombre poderoso de Jesús. Hay un verso que me gustaría leer, que vamos a utilizar algunas frases de ese verso como base de lo que queremos compartir en el día de hoy. Creo que nos has podido dar mejor introducción porque ciertamente mientras meditábamos en estos días, antes, como tú decías, la familia completa, después del día de escuela, trabajo y la cena, toda la familia veía un solo televisor y estaba como ese concepto de la unidad familiar. Y hoy tenemos todos estos conceptos individuales, pero mira lo que dice Filipenses capítulo 2, los versos 1 y 2, lo voy a leer en dos versiones diferentes. La Reina Valera, 1960, que es la que la mayoría de ustedes tienen, que todos nosotros tenemos y utilizamos, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, y luego dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dejen ahí al ladito de esa frase, sintiendo lo mismo y sintiendo una misma cosa. Me gusta siempre leer la nueva traducción viviente. Miren cómo dice en esta traducción, dice, ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, sintiendo una misma cosa. Y mira cómo este verso ata la felicidad, pone esa felicidad de hacernos verdaderamente felices, ¿cuándo? Cuando nos ponemos de acuerdo, de todo corazón, con todo nuestro corazón entre nosotros. Y luego dice, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Y hoy quisiera que utilizáramos estos versos y estas frases para hablar acerca de ese concepto de que una pareja debe de tener esa unidad, esa importancia de esa unidad y ese mismo sentir. Cuando nos casamos, ¿verdad? Mientras está el noviazgo, hay un amor. Y es posible que haya hasta un mismo sentir cuando ya se comienzan a tener propósitos juntos, cuando ya se empiezan a hacer planes, cuando una pareja en el noviazgo ya se puede visualizar como que puedo envejecer con esta persona, puedo vivir una vida completa con esta persona, puedo compartir una intimidad con esta persona. Entonces es que se comienzan a hacer esos planes. Y cuando llegamos al matrimonio, bueno, por consiguiente, se comparte en el cuerpo, se comparte en, por ejemplo, se comparte en una cama, se comparte en una vivienda, vivimos juntos, se comparten elementos, ¿verdad? Propiedades, el televisor, el teléfono, nuestra casa. Y se comienzan esos conceptos de nuestra casa, nuestras vacaciones, nuestro tiempo, nuestro retiro, nuestros hijos. Y hay muchas cosas en las que hablamos de lo nuestro, pero en realidad la unidad de una pareja comienza y la unidad de una pareja se completa cuando no solamente está esa unidad del cuerpo, sino que está esa unidad de esos pensamientos. Y está esa unidad de esas emociones. Porque es ahí cuando podemos verdaderamente decir que estamos amándonos unos a otros, trabajando juntos en ese mismo pensamiento, en ese mismo propósito y poniéndonos de acuerdo. Hay un verso en la palabra del Señor que dice, andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo. Y mucha gente dice, no, no, pueden andar juntos. Yo digo que sí, que cuando dos personas no se ponen de acuerdo, pueden andar juntos. Lo que pasa es que no van a llegar a ningún lado. Porque excepto que haya ese acuerdo, es que podemos llegar a ese mismo propósito, a tener ese mismo sentir. Y nosotros podemos ser dos personas separadas, pero también tenemos que entender que tenemos que aprender y comenzar a operar como esa unidad. Comenzar a operar en esa armonía. Comenzar a operar en ese mismo pensamiento. Comenzar a operar en ese mismo propósito. Y durante estos próximos minutos, eso es precisamente lo que queremos compartir contigo. Queremos darte algunas claves, enseñarte alguna forma. De hecho, hay un ejemplo que utilizamos hace poco en uno de los devocionales de Caminemos que me gustaría poder compartir dentro de un ratito, que creo que nos da a todos ese concepto de que vivamos en unidad. De que tengamos el mismo sentir. De que verdaderamente haya esa compenetración con nuestra pareja. Hay personas que experimentan en el que miras a tu pareja y dices, ya yo sé si está molesto, si está contento, si tuvo un buen día, si tuvo un mal día. Hay momentos en que la pareja va a decir algo y ya uno sabe lo que esa persona va a decir. Pero también es cierto que hay parejas que no tienen esa compenetración, que viven cada uno por su lado, que cada uno tiene sus planes, que cada uno tiene sus pensamientos. Y creo que lo que vamos a compartir en el día de hoy les va a bendecir mucho. Conéctate con lo que estamos compartiendo ya. Conéctate con nosotros en el día de hoy. Ahora mismo llama, marca el número que aparece en la pantalla en esta hora. Escribe al WhatsApp, escribe a través de las páginas en el Internet. Yo no sé de qué manera tú te puedes comunicar en este instante. Pero la pastora y yo hemos sacado este ratito. Estamos aquí hoy desde Puerto Rico. Los próximos días vamos a estar en Dallas compartiendo también en la maratónica. Pero no queríamos perdernos esta oportunidad de poder bendecir tu vida y de hacer este contacto de fe. Esto no es un programa normal, no es un programa, ni podría decir así, tampoco especial. Este es un momento de conexión. Este es un momento de oración. Este es un momento de creerle a Dios por el milagro que tú necesitas en tu vida matrimonial, en tu vida personal. De las peores cosas que pasan y que ocurren cuando un matrimonio comienza a separarse es que las visiones, los sueños comienzan a romperse. Cuando se logra meter el enemigo en nuestros pensamientos, en nuestro matrimonio, comienza a haber ese disloque personal, comienza a haber ese disloque matrimonial. Ahora lo que son las metas, lo que son los sueños, la visión se rompe, se pierde. ¿Qué es lo que ocurre en un divorcio? Hermanos, entre muchas cosas que ocurre en un divorcio, primeramente la gente se fragmenta en el corazón. Esos son los dolores más grandes que ocurre en la vida de una persona. Se fragmentan los hijos, pero ¿sabes hasta dónde se ve también el resultado de ese disloque de matrimonio? En la finanza se pierden casas, se pierden carros, se pierden empresas. El enemigo cuando logra desunir a una pareja es una devastación, es un proceso sumamente difícil y nosotros queremos orar por ti. Hay algunas personas que nos están viendo en el día de hoy, en este momento que estás en ese punto que te encuentras más separado de tu pareja que cerca, te encuentras más lejos de lo que estás tú analizando y pensando y en el día de hoy estás viendo esos pequeños indicios y tenemos que comenzar a hacer la batalla y la guerra de la manera que nosotros los cristianos sabemos hacerla. ¿Sabes cuál es? Orando, creyéndole al Señor. Qué bueno que vas a tomar consejería pastoral o consejería profesional. Qué bueno que puedes compartir con amigos, qué bueno que puedes ir a un seminario, qué bueno que puedes ir a un retiro, qué bueno que puedes ir a un momento, en donde puedes compenetrarte, qué bonito que te puedas ir de vacaciones y quizás en un momento de descanso tratar de arreglar un poco con tu esposa, con tu esposo, pero hermanos, nada sustituye el poder de la oración, nada sustituye el poder de conectarnos en el mundo espiritual. Yo quiero que tú marques el número que aparece en tu pantalla en este momento. Llama en esta hora. Vamos a creerle a Dios por ese milagro de tu matrimonio. Vamos a declarar y creer en el nombre poderoso de Jesús, que eso que ha querido entrar y que ha querido sacar y romper tu vida matrimonial. Hoy le ponemos un detente. Hoy le decimos no más. Hoy nos vamos a mantener enfocados como pareja. Vamos a mantenernos enfocados hacia el futuro. Vamos a mantenernos enfocados hacia el mañana. Vamos a ver la obra de Dios en nuestras vidas y en el nombre poderoso de Jesús vamos a ver grandes resultados. Prepárate en el día de hoy.